Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con el danés de Fórmula 1 Kevin Magnussen porque Kevin Magnussen finalmente no estará en las 24 horas de Daytona el danés estuvo en conversaciones con el medio estadounidense Action Express para unirse al bicampeón Fernando Alonso y al canadiense Lance Stroll para competir para United Autosport en las 24 horas de Daytona pero finalmente no van a estar, finalmente Magnussen no va a estar en las 24 horas de Daytona y finalmente pilotos como Lando Norris, Fernando Alonso y Lance Stroll entre otros van a estar en la próxima edición de las 24 horas de Daytona que se van a hacer a fin del próximo mes en enero y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao